Un gente en la nación más. Allanamiento, ¿dónde, Gustavo? En el estadio Alberto J. Armando, la cancha de Boca, que antes llamaba Camilo Sichero, y Casa Amarilla. Todo tiene que ver con una investigación que comenzó en octubre del año pasado por una denuncia por sobreventa de entradas o también entradas falsificadas. El allanamiento lo está haciendo la Fiscalía Porteña, en la Fiscalía número 10 del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una denuncia porque varias personas fueron al estadio Alberto J. Armando el año pasado con entradas. Ellas, cuando llegaron a ocupar sus asientos, vieron que estaban ocupadas por otras personas que son quienes tienen los abonos. La cuestión es que ahora fueron a buscar el padrón de socios porque están convencidos que acá hubo falsificación de entradas. Bien, estamos viendo lo que son imágenes de la bombonera porque allí se están haciendo los ensanamientos, decía Gustavo, tanto en el estadio propiamente dicho como en Casa Amarilla. Tomás Díaz Cueto, buen día Nación, niño, ¿cómo estás? Buen día Luis, buen día a todo el equipo. Aquí estamos trabajando en Arzobispo Espinosa 602, lo que es el ingreso del predio de la bombonerita en una jornada lluviosa y de allanamientos por estas entradas apócrifas que muy bien comentaban allí en el piso. Esta investigación habría iniciado en octubre del 2022, después de los disturbios y de lo que había pasado justamente en la visita de Boca a Gimnasia de la Plata y encontrando su punto más alto después de la denuncia de Nacional con 850 QR truchos en el partido de ida en el cual Boca visitó a Nacional en Uruguay. Si recordamos el caso, el 3 de agosto Nacional había emitido un comunicado denunciando que se habían detectado miles de hinchas de Boca queriendo ingresar sin entradas y otros con entradas truchas. De hecho, el presidente de Nacional, Balbi, 24 horas antes del partido, le habría advertido al presidente Amial sobre este tema de las entradas falsas. El allanamiento, como comentaban, fue ordenado por el juez Pablo Casas del juzgado primero en instancia en lo penal y contravencional de faltas número 10. Y tanto la Gendarmería como el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires están a cargo de este allanamiento. Y allí vemos justamente las imágenes del operativo donde están cercados y cerradas los ingresos de este predio de la bombonerita aquí en el barrio de la Boca. Tomás, ya volvemos cuando vos lo digas en una jornada que enseguida voy a repasar con Juan Pablo Zanotto. Gris, no está lloviendo en este momento allí, Tomás, ¿no? En algunas gotas nomás. Pero algunas gotas están cayendo en este momento. Una garúa. Bien, volvemos en un ratito, señor.